Buenas tardes amigos televidentes, yo soy Luis Landírez y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Hoy vamos a hablar con una psicóloga graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Le vamos a preguntar un poquito acerca de su vida universitaria, de la profesión que actualmente ejerce, qué es lo que ella hace y un sinnúmero de otros temas a los cuales vamos a tocar y lo vamos a pasar súper genial junto a la psicóloga Jennifer González que se encuentra junto a nosotros en esta reunión por medio de Zoom. Así que Jennifer, bienvenida a Agenda Universitaria y pues nada, cuéntanos un poquito acerca de ti. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, hola a todos y esperemos que, bueno, lo que les comparta les sea de mucho provecho. ¿Qué les cuento de mí? Soy psicóloga clínica, graduada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias a la formación de la línea que sigue la universidad en mi carrera, hoy en día también soy psicoanalista. Acabo de egresar hace un par de meses de la maestría en psicoanálisis y educación que también ofrece la Universidad Católica. Ya tengo más o menos 15 años ejerciendo y ahí vamos. Muy bien Jennifer, perfecto. Es una introducción bastante interesante para conocerte y después de esto poder desglosar un sinnúmero de preguntas. Vamos a empezar Jennifer por tu vida universitaria. Sabemos que eres psicóloga clínica, tú ya lo acabas de mencionar, graduada en la Universidad Católica. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de estudiar en la Universidad Católica? Bueno, para mí en lo particular creo que fue la mejor época de mi vida. Hay mucha gente que yo escucho, siempre hablan como de su mejor época, el colegio. Para mí no lo fue. Para mí fue la universidad sin duda. En cuanto a mi carrera, creo que lo ideal y lo que marca una gran diferencia en cuanto a la formación es que en el área de psicología clínica sobre todo, se tiene contacto con la práctica clínica prácticamente desde que estás en primer año. No esperas como en muchas otras carreras o en otros lugares de formación hacer tu práctica clínica al quinto año de universidad. Nosotros tuvimos contacto siempre desde el inicio y creo que eso marcó una gran diferencia al momento de ejercer. Porque tú sabes que no es lo mismo prepararte teóricamente a luego ir al mundo laboral y sentirte que recién vas a empezar. Hay mucha incertidumbre, inseguridad, no sabes si te vas a desenvolver bien. Eso se mitiga mucho cuando tienes un contacto con los pacientes o con las instituciones, con el ambiente hospitalario desde el inicio. Entonces ya cuando tú llegas al mundo laboral, esa barrera de sentirte que no sabes cómo van a hacer las cosas, que no sabes en qué situaciones vas a estar o cómo vas a enfrentarlas, eso es algo que se sobrepasa cuando ya tienes contacto al inicio. Entonces creo que es una ventaja muy grande que yo viví formándome en la Universidad Católica. Y disculpa que interrumpa, Jennifer, y es muy importante para contar un poquito acerca de lo que tú me estabas diciendo. Es muy importante el hecho de que un estudiante no solo tenga el dominio total de lo que es la academia, por así decirlo, de la parte teórica, sino que también es muy importante que los estudiantes empiecen sus prácticas profesionales desde edades tempranas, por así decirlo, porque esto les resulta muchísimo más grato en cuanto a ganar experiencia en este campo laboral, que como sabemos y que como lo manejamos absolutamente todas las personas que trabajamos, es muy, muy competitivo. Entonces el hecho de empezar a trabajar o a practicar en esa carrera que tanto te apasiona o en ese trabajo que tanto te apasiona en una edad temprana es una ventaja muy, muy, muy grande. Y lo digo porque no es que yo lo haya vivido. Bueno, sí lo viví, hice mis prácticas también en temas de televisión, de comunicación social en edades tempranas y eso me ha ayudado a desarrollarme en este ámbito de una manera eficaz y bastante buena. Entonces, con lo que tú me dices ahora, puedo concluir de que eres un excelente profesional porque has tenido ya esta experiencia en edades tempranas, por así decirlo. Sí, hay una marca, mucho una diferencia. Imagínate cuando trabajas en una profesión desde el sufrir que te trae cada paciente. Es como delicado y las personas siempre se sienten de alguna forma intimidadas por qué va a suceder en una consulta psicológica. Y cuando tú recién empiezas la carrera, esa es una de las preguntas que más saltan y que te da la vuelta. ¿Qué va a pasar cuando en realidad tenga que atender una persona? ¿Cómo escucho? ¿Cómo hago que se sienta cómoda? ¿Qué no tengo que hacer para que la persona no quiera salir corriendo del consultorio? Todas esas cosas, cuando hay un acercamiento desde temprano, se van adquiriendo. La práctica clínica, al menos desde mi carrera, es tal vez la base esencial para luego poder desenvolverte. Entonces, que la universidad o la formación que ahí se da, te dé la oportunidad de hacerlo desde que tú empiezas tu camino universitario, es una gran ventaja, sin duda alguna. Perfecto, Jennifer. Y esto de aquí, por ejemplo, esas dudas también que a una persona o a un estudiante le pueden dar, se las puede disipar dentro de las aulas de clases. ¿Esto pasó con ustedes, en este caso con tu promoción de psicólogos graduados? Sí, yo creo que sí. Todos, al menos la promoción con la que yo crecí y me formé, todos tuvimos este acercamiento. Y como tú dices, son inseguridades que se van disipando. Recuerdo mucho que en mi promoción hubo un estudiante en particular que más bien en el trayecto de esta práctica clínica constante, se dio cuenta que lo de él no era la atención paciente a paciente. Y tuvo la oportunidad en su momento de cambiarse, por ejemplo, a psicología organizacional. Eso no te darías cuenta si tú no haces una práctica clínica. Él pudo haber llegado, haber culminado la carrera entera para recién darse cuenta que no, lo mío no es el trato con el paciente. Pero eso no se dio. Porque precisamente, si desde el primer, segundo ciclo tienes contacto de que te llevan a un hospital, que te llevan a otro hospital, te hacen acercamientos con clínicas, con instituciones educativas. Entonces tú ya vas diciendo, a ver, esto es lo mío, o esto no es, esto no me gusta tanto. Esta es mi línea, esta no. No comparto tal institución. Vas un poco discerniendo a dónde vas dirigido. Y en el caso de él, él puede descubrir que el ambiente hospitalario no era lo suyo. Y tener la oportunidad de elegir o reelegir un camino a tiempo puede marcar toda tu vida. Imagínate terminar una carrera y luego darte cuenta que cuando te toques ejercer, no, esto mismo no era para mí. Correcto. Entonces es una oportunidad muy grande de disipar todas las inseguridades que tú puedes tener frente a tu carrera. Perfecto, Jennifer. Te comento que se nos ha pasado súper rápido este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a seguir conversando un poquito más contigo sobre tu trabajo, también el mundo de la psicología. Así que para nuestros amigos televidentes que nos están viendo, no se despeguen porque ya regresamos con mucho más de Agenda Universitaria. Regresamos con más en Agenda Universitaria. Estamos en el segundo bloque y estamos conversando con la psicóloga Jennifer González, graduada de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y ya en breves momentos vamos a conocer un poco sobre su maestría que también la hizo aquí en la Universidad Católica. Y vamos a conocer en este rato sobre su trabajo de psicóloga. Jennifer, háblame un poquito acerca de este mundo de la psicología en el cual tú laboras, cómo te desempeñas. Cuéntanos estos detalles. Listo. Bueno, como te contaba, yo ya tengo más o menos 15 años ejerciendo. Mis primeros años fueron trabajando en recursos humanos, a pesar de que no fui psicóloga organizacional, pero en la universidad igual nos enseñaban un poco el tema organizacional. Así que, aunque parezca súper irónico, mi primer trabajo fue en una gerencia de recursos humanos en Guayaquil. Perfecto. Y luego ya pasé a otras instituciones. Yo en este momento vivo en la ciudad de Machala. He estado en instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Fui docente universitaria aquí en Machala, en varias universidades. Y ya de un tiempo para acá, más o menos unos cinco años, ya va a ser más o menos, trabajo exclusivamente en lo que es el consultorio privado. De mi carrera, lo que más me gusta creo que es, sin duda, el trabajo directo con pacientes en el consultorio. Por eso me dedico... Sí, porque, o sea, ya ahora que has pasado por la contraparte, por así decirlo, de la psicología, que es la psicología corporativa, organizacional, eso de tener que manejar a un grupo de personas que buscan un mismo fin, que es elevar el nombre de una empresa. ¿Por qué no te gusta esto? ¿Por qué tal vez te gusta más ese trato con el paciente más personal, más de uno a uno? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no tanto de que me guste, que no me haya gustado lo organizacional, sino que son ramas completamente distintas. En una institución tú estás buscando el tema corporativo, el potencializar equipos de trabajo, la parte administrativa. Sin embargo, por el otro lado, en la consulta privada, trabajas ya directamente con lo que es mi pasión, que es ese uno a uno, ese sufrir de cada ser humano. Aunque suene medio feo, los psicólogos nos dedicamos a eso, a trabajar con el sufrir del otro, para que ese sufrir sea más llevadero. Creo que todos los seres humanos sufrimos en diferentes intensidades o en diferentes dosis, cada quien tiene su historia, cada quien lleva su cruz, y el poder ir a consulta te permite saber qué hacer con esa cruz, cómo llevarla, cómo hacer que la vida sea más interesante, que puedas ser más libre en cuanto a tus pensamientos, tus emociones, tu actuar. Y a mí me gusta acompañar en ese camino. Trabajo mucho con parejas, trabajo muchísimo en lo que es terapia de pareja, trabajo haciendo acompañamientos a niños o adolescentes que atraviesan una separación o un divorcio en cuanto a sus padres. Trabajo con muchas mujeres en el tema de descubrirse, potencializar sus capacidades, el tema de autoestima, descubrir su sexualidad. Entonces, es todo el área clínica lo que me gusta. Todo lo que conlleve a superar, qué sé yo, estados depresivos, rupturas amorosas. Me gusta mucho trabajar con el amor. Es una de las cosas a las que más me dedico. ¿Por qué, Jennifer? ¿Qué es diferente tal vez haya en el sentimiento del amor que tal vez no lo encuentra el ser humano, qué sé yo, en el enojo o en la frustración? ¿Qué es eso que motiva? ¿Qué es eso que motiva? Bueno, voy a decir una frase súper cliché que la encontramos en todas las películas románticas. El amor mueve al mundo, sin duda, y puede mover al individuo. El amor puede movilizarte a hacer cosas maravillosas y a hacer cosas espantosas. ¿No? En consulta vas a escuchar la historia de cada uno de cómo vive el amor, de qué está dispuesto a hacer por amor. Y es ese uno a uno que me resulta a mí fascinante. Y obviamente, también está la otra parte que es cómo vive cada uno el desamor, el vacío, la tristeza, lo que queda después de que un amor se pierde. Entonces, a mí me resulta fascinante porque creo que es un tema que nos atraviesa a todos. Decía mi psicoanalista que en paz descanse, ella fue directora de la maestría, fue directora de prácticas, fue la psicoanalista Nora Guerrero de Medina, ella decía que la raíz de todo o todos estábamos atravesados por la misma problemática y que esa era el amor. Alguna vez le preguntamos qué pasa cuando un paciente no quiere hablar de lo que le pasa. Ella decía, pregúntele por el amor porque el problema siempre está ahí. Interesante. Nunca se me hubo ocurrido como que a un paciente preguntar si no quisiera hablar tratar de que hable por medio del amor. Me parece algo bastante fascinante. Este tipo de conocimientos que tú has adquirido durante estos casi ya 15 años de carrera en los cuales ya ejerces también los conseguiste dentro de tu vida universitaria y ese conocimiento te ha servido actualmente para desempeñar esta carrera, Jennifer. Sin duda, sin duda. Yo soy alguien que reconoce mucho lo que las instituciones o lo que las personas puedan haber hecho por mí y en lo particular puedo decir que toda mi formación se la debo a la universidad en la que estuve, a los profesores que me tocaron, todos profesores de un excelente nivel, de gente con un conocimiento, con una experiencia realmente a otro nivel de lo que uno normalmente espera. Gente con la que en ocasiones en jornadas psicoanalíticas incluso estudiamos varias veces viajamos a Argentina en grupos, a congresos, a seminarios. Es otra cosa. Mi formación sin duda se la debo a la universidad y a cada uno de esos profesores que nos dieron todo su conocimiento y también la oportunidad porque muchos de estos profesores cuando tú estás muy metido en el ámbito universitario te da la posibilidad ya sea de ser ayudante de cátedra o te da la posibilidad de conseguirte algún tipo de práctica de pasantía. Yo recuerdo que Nora me vio la oportunidad de estar un año como psicóloga de un colegio cuando era recién estudiante de tercer año o cuarto año no estaba ni siquiera había hecho mis prácticas clínicas. Entonces son cosas que no creo haberlas podido obtener en otro lugar en otro espacio. Yo he sido docente de otras universidades y no tengo temor a decirlo de que es hasta cierto punto triste ver que en otros lugares las personas a las que yo intenté formar o que intenté aportarles algo tal vez por por otra visión diferente de cómo llevar la carrera o por simplemente razones particulares de cada institución no tienen esa oportunidad del contacto con el paciente desde que tú apenas estás en pañales en la carrera apenas estás aprendiendo a hablar y preguntarle al profesor y ya te mandan a hablar con un paciente a visitar una institución creo que esas cosas no las hubiera obtenido en otra parte. Perfecto Jennifer con esto de aquí vamos a irnos a nuestro segundo corte del programa nos queda un bloque más así que aún tengo un par de preguntitas que hacerte sobre tu vida de psicóloga y pues nada vámonos a un corte chicos no se despeguen porque regresamos con mucho más acá en Agenda Universitaria Estamos en nuestro último bloque de Agenda Universitaria y nos encontramos con la psicóloga Jennifer González en estos dos bloques anteriores nos ha hablado sobre cómo fue su vida universitaria y cómo se desempeña actualmente en el campo laboral y ahora vamos a conocer también un poquito acerca de su maestría en psicoanálisis y educación que también la hizo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pero primero te voy a preguntar algo bastante interesante Jennifer ¿qué tan complejo es el estudio del cerebro humano no hablando anatómicamente sino más bien como psíquicamente exactamente como algo psíquico ¿qué tan complejo llega a ser? Muchísimo 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 y es muy irónico que yo lo he escuchado porque lo he escuchado un montón de veces lo he escuchado en padres de chicos que van a la universidad como de imagínense quiere estudiar psicología ¿cómo va a estudiar psicología si esa carrera tan fácil él o ella pueden dar más te dicen y tú así ¿qué te pasa? hay mucha gente que piensa que la carrera es fácil incluso recuerdo en la primera clase la persona que nos hizo la introducción Tomás él nos dijo levante la mano todo aquel que vino porque pensaba que la carrera era fácil para que se retire yo diría que es tal vez una de las carreras más complejas el estudio de la mente es algo muy intenso se lee muchísimo se ve mucha lógica matemática se estudian muchas fórmulas el que va a psicología porque pensó que nunca más iba a haber matemáticas o fórmulas también está equivocado se lee demasiado 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 es muy complejo y ¿sabes por qué es tan complejo? porque es uno por uno ninguna persona va a funcionar o va a pensar como otra a mí me parece hasta cierto punto gracioso cuando desde otras corrientes yo veo mucha gente en redes sociales que te dice opta por esto que es psicología con evidencia científica no sé ni siquiera a qué se refieren con evidencia científica porque ¿sabes lo que es evidenciar la mente humana? evidenciar lo que piensas tú lo que pienso yo y lo que piensa el montón de millones de personas que hay a nuestro alrededor dentro de la psicología nada es exacto por eso es tan delicado y tan complejo llegar a entenderlo llegar a interpretarlo y buscar la forma de que ese paciente vaya encontrando un camino que le dé bienestar que lo haga sentirse menos adolorido en medio de el sufrir que esté atravesando entonces creo que tal vez es una carrera más compleja Jennifer me dejaste pensando con este tema de que las matemáticas también intervienen dentro de la psicología ¿cómo lo hace? porque hay muchas fórmulas hay muchas fórmulas para para los significados de la fórmula de lo que nosotros llamamos la fórmula del fantasma la fórmula de cómo aclarar todo el tema de el nuevo romeo cosas que son ya técnicas que conllevan toda una fórmula entonces hay mucha lógica matemática hay metida hay muchas cosas que se estudian dentro de la psicología y el psicoanálisis es bastante me imagino o sea me imagino el tema si ya de por sí las matemáticas son difíciles no me imagino combinarlas con el cerebro con psicología con la psiquis exacto porque como tú lo dices cada cerebro es un mundo y cada persona piensa diferente a la otra y no habrá nadie quien piense totalmente igual Jennifer ahora sí entrando un poquito en materia acerca de tu maestría de psicoanálisis y educación que has tomado aquí en la universidad católica cuéntame un poquito qué te impulsó a hacer esto qué tipo de pensión recibes explícanos estas cosas te cuento que fue una maestría que vine intentando un montón de veces también dicen que la tercera es la vencida bueno fue mi tercer intento estuve matriculada dos veces anteriores y por situaciones personales por situaciones familiares era algo que no lograba concretar en el 2019 ya dije no este es mi momento no va a dejar que nada más intervenga y voy a dedicarme a sacar la maestría entonces inicié la estudié junto a mi esposo mi esposo también estudió la maestría ya ahora ya estamos en esto de entregar la tesis a él le toca sustentar ahora poco el lunes yo todavía no estoy con la tesis lista es una maestría que a pesar de ser de formación psicoanalítica me pareció maravilloso y enriquecedor tener muchos compañeros de otras universidades con otras orientaciones que no fuera el psicoanálisis y me pareció más maravilloso aún los profesores que hemos tenido la apertura y lo didáctico que han sido para para enseñar porque la orientación psicoanalítica es algo bastante complejo que si no lo has tenido durante toda tu vida se va a ser muy difícil que la entiendas en una maestría sin embargo los profesores que hemos tenido la metodología y toda esta descomplicación con la que trabajan los psicoanalistas ha hecho que la mayoría de estudiantes que participaron y que no tenían una formación igual a la de la católica hayan podido sacarla adelante y que estén muy bien que hayan podido involucrarse en esta orientación porque esta orientación como te decía es es muy diferente al resto de de corrientes psicológicas perfecto entonces sin embargo la calidad de los docentes casi todos han sido extranjeros y también ha habido de profesores de Guayaquil que son excelentes algún tuve dos docentes que las conocí cuando yo fui estudiante estuvieron en la maestría también me volvieron a dar clases gente que tiene tanta experiencia que tiene tanto conocimiento es realmente maravilloso haber tenido la oportunidad de volver a escucharlos en lo mejor era cuando estábamos en el salón de clase en segundo año ya han cogido esto de la pandemia y se volvió virtual gracias a a todos los esfuerzos creo yo que que lograron hacer este no se detuvo la maestría la hemos continuado y ya ya regresamos y ya estamos ahí a un paso en el tema de la tesis ha sido una gran experiencia sin duda perfecto Jennifer yo te quiero agradecer muchísimo por compartirnos absolutamente la mayoría de tus experiencias dentro de la universidad católica fuera de la universidad en el mundo laboral y pues nada agradecerte muchísimo por por estar aquí en agenda universitaria lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo pero la invitación está ahí para un próximo programa muchas gracias yo encantada ha sido maravilloso pasar un ratito con ustedes y poderles contar un poco de la carrera Jennifer muchísimas gracias que tengas una linda tarde esto ha sido todo por hoy chicos yo soy Luis Landírez y nos vemos en un próximo programa de agenda universitaria chau 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 chau